En estas vacaciones, en Miguel Hidalgo queremos que te sientas seguro. Con Blindar Miguel Hidalgo, implementaremos un fuerte operativo de policía para que nuestras colonias estén mucho más vigiladas. Pero necesitamos tu participación. Si ves algo, di algo. Reporta cualquier conducta sospechosa, una persona o un vehículo. Simplemente manda un mensaje a nuestras redes sociales. Así de sencillo. Esto nos permitirá prevenir y actuar de inmediato. Recuerda, no te quedes callado. Si ves algo, di algo.